Servicios para la comunidad, más de 85 mil beneficiarios del régimen subsidiado en un centro que por muchos años duró muy atrasado y que hoy podemos tenerlo ya funcionando. Además de esto, estamos recibiendo 10 unidades de cuidados intensivos más que se suman a las más de 50 que tenemos, cumpliendo así nuestro compromiso de elevarlo, casi ya triplicando el número con el que teníamos antes de la pandemia.